Hola, vamos a hacer esta vez una grabación en vez de filosófica, vamos a hacer una grabación a petición de un amigo técnica para enseñar cómo se puede manejar el Adobe Premiere en los controles de efectos, la línea de tiempo, cómo se puede hacer que los vídeos salgan, aparezcan, desaparezcan, se pongan totalmente opaco o transparentes, translúcidos o se muevan de lugar. Eso se hace mediante el control de efectos y la línea de tiempo, así que por una vez vamos a cambiar nuestra dedicación a hacerlo de una forma tecnológica y no filosófica, hacer un vídeo filosófico tecnológico. Venga, vamos a aprender a manejar el Premiere y se hace de la siguiente manera. Me quito mi cámara frontal y les enseño cómo se hace de la siguiente manera. Se abre Premiere, por supuesto, Adobe Premiere, que tengo la versión del 2019, y abrimos, importamos una serie de vídeos. Que yo ya tengo aquí cargados, por ejemplo, los vídeos que se llama un manejo del control de efectos de la línea de tiempo, mover vídeos, desaparecer, etc. Y ese es el documento que yo voy a abrir. Como van a ver ahora mismo, aquí aparecerán dos vídeos y si no aparecen dos vídeos, pues los importo yo, sin ningún problema. Vámonos a vídeos... ¿Dónde lo tenía yo esto? ¿En mi pantalla? No, no, voy a hacer otra cosa. Voy a ir para atrás. Abrimos el proyecto. Yo creo que tenía el de prueba de aparecer de la nada. Aquí mismo. Este lo tenía yo hecho, pero lo voy a eliminar. Vamos a hacer el control de efectos, vamos a hacer los detalles, ¿vale? Yo tengo este vídeo, que es el vídeo 1. Vamos a poner aquí en medio para que se vea un poquito mejor. Y en el vídeo 1 lo que tengo es la grabación fija de mi cuarto de estudio. La grabación fija, no hay nada ahí, ¿vale? En el vídeo 2, si lo traemos aquí a la línea de tiempo, lo que tengo es la misma grabación fija, pero que yo aparezco, me agacho y me levanto y hago esta posición. Me quedo en esa posición. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces lo que yo quiero hacer es que aparezca yo en el vídeo 1. En el vídeo 1 quiero aparecer yo, como desde aquí abajo, aparecer de la nada. Y para eso primero hay que aprender a manejar esto, los controles de efectos. Nos ponemos en la primera, en la primer fotograma, primer fotograma del vídeo. Hay que poner la línea de tiempo ahí, en el primer fotograma del vídeo. Ahí está. Y marcamos el vídeo. Cuando lo marcamos nos damos cuenta de que aparece aquí el control de efectos. Si estuviera aquí en efectos, estuviera aquí en origen sin clic, pero vamos a control de efectos. Marcamos el vídeo y automáticamente aparecen todos los efectos de este vídeo. Y la línea de tiempo es esta. Si yo avanzo aquí en la línea de tiempo, te doy cuenta que también avanza esta línea. Y también avanza esta línea de aquí. Así que esta es la línea de tiempo. Y este es el control de efectos. Si controlamos aquí los efectos de este vídeo, podemos hacer con el vídeo lo que queramos. Por ejemplo, en esta posición, que es la posición del segundo, minuto 2, segundo 14, exactamente esta. Pues, bueno, en el minuto 2, segundo 14, estaría aquí. En este punto de la línea de tiempo, exactamente, queremos, por ejemplo, que este vídeo esté completamente opaco, o sea oscuro. Entonces, como aquí ya está marcada este, le disminuimos la oscuridad aquí a cero. Pulsamos aquí hacia la izquierda cero, hacia la derecha cien, hacia la izquierda cero. Ya le hemos puesto a cero. Y vemos que aquí ha aparecido una marquita. Esta marca es un fotograma clave. A partir de ese fotograma, el vídeo está en cero. Pero si ahora le diéramos al play, estaría todo el rato. ¿Vale? Se graban. Sin embargo, si nosotros queremos que a partir de este fotograma empiece a aparecer y a ser cada vez más visible, le damos hacia adelante y decimos, por ejemplo, en este punto queremos que sea visible. Entonces, en este punto le damos a este circulito, que es agregar un fotograma clave. Y aquí le ponemos que esté a cien. Entonces, eso significará que desde este punto, que está a cero, hasta este punto, que está a cien, se va a ir ampliando la claridad. Así que, si le damos a play, empezará a aparecer. Se graban unos cuantos segundos. Aquí aparece este sonido, que lo voy a poner en mute porque no me interesa. No solamente quiero que aparezca de cero a cien, aparezca de negro a lúcido, sino que además quiero que la posición pase de la posición que tiene ahora, perdón, que aparezca como desde más arriba hacia más abajo. Luego, para eso le voy a poner, por ejemplo, en la escala, lo vamos a disminuir. Claro, si le pongo esto así, ahora mismo voy a ponerle esto a cien para verlo y después le vuelvo a poner a cero. Si no, no veo lo que hago. Lo de la opacidad lo dejaremos para el final. Entonces, por ejemplo, quiero que la escala sea pequeña. O sea, que en este punto, el punto inicial, sea pequeña. Entonces, nosotros lo que hacemos es ponerle así, pequeñito. Pero claro, si nos damos cuenta, aquí no ha aparecido ningún fotograma clave. ¿Cómo se añade el primer fotograma clave? Se le da aquí a este relojito que es escala. Y aparece ese fotograma clave y aparece esta posibilidad. Así que si nos vamos a ese fotograma clave, decimos, queremos que justo en este punto, en este, justamente, ahora estamos en este, en este fotograma de aquí, pero que en este de aquí, a esta altura, claro, pues el tamaño sea grande, sea un tamaño normal, al cien por cien. Entonces, lo que hacemos es darle a esta flechita para que vaya justo a este, y esté todo exactamente justo. Y aquí le añadimos, aquí arriba, en la escala, le añadimos un fotograma clave nuevo. Y aquí le decimos que esté a cien. Exactamente a cien, así con el ratón es muy difícil de ponerlo, porque se le escapa. Entonces, ¿qué se hace? Se le da aquí dos toquecitos y se escribe directamente el cien y ya está. Y punto. ¿Vale? ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido que de pequeño se vaya haciendo grande. De pequeño grande y de negro a oscuro, pero de negro no, porque aquí le he dicho que ya otra vez tuviera cien. Ahora sí podríamos ponerlo aquí a cero. Pero es que aún quiero hacer una cosa más. Este cuadrito que está aquí, surja desde aquí arriba y se vaya abriendo, pero para abajo. Entonces, ¿qué se hace? Aquí nos damos cuenta que tiene 9,60, pero eso le da igual. En la posición inicial, que es esa, le marcamos este punto y después nos vamos aquí. Yo que quiero exactamente que esté ahí, en ese punto, en la posición final. Pero en la posición inicial, quiero que esté, por ejemplo, aquí lo marcamos así dos veces y me lo traigo arriba. Y me lo traigo ahí arriba. Quiero que se venga ahí. Ahí arriba. Lo que acabo de hacer está mal, así que voy a deshacer y deshacer. Eso es. Y yo lo que quiero hacer es coger esto. ¡Ay, Dios mío! No me sale ahora. Siempre se puede deshacer todo lo que se ha hecho y se deshace perfectamente así. ¿Vale? Entonces, le vamos a marcar aquí un punto, este, el que yo quería. Le marco este para saber exactamente que es la posición idéntica a la inicial. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos aquí. Y en este punto inicial, digo, que quiero que se venga aquí arriba. Eso es. Quiero que desde aquí arriba, cuando vayamos avanzando, vaya acercándose al punto inicial que yo le he marcado antes. Se quede ahí, ¿vale? De arriba a abajo. Y ya por último, lo que nos quedaría es, en este punto inicial que antes le he puesto, para que pueda verlo, la opacidad al 100, se la pongo al 0. Y así estaría totalmente oscuro. ¿Qué ocurriría en este momento si le damos al play? Pues si le damos al play ocurriría lo siguiente. Va apareciendo de oscuro a claro, de grande, pequeño a grande, y de arriba a abajo. Va lentamente apareciendo. Y en ese punto, justamente en este punto, en esta marca, es donde yo quiero que aparezca mi persona. Está en el vídeo 2. Me traigo el vídeo 2 para acá. Y como está arriba, es cuando se ve perfectamente aquí, es donde se ve, estoy yo así tumbado. Si le doy hacia adelante, veo que me levanto. Entonces, claro, en este punto, estoy yo ahí, incluso, perfecto. Es el punto exacto. Que le vuelvo a poner ahí, en ese punto. Bueno, pues yo este vídeo ahora lo marco. Y todas estas controles de efectos ya no son del vídeo anterior. Si le doy, veis cómo cambia ahí y aquí. Estos son de mi vídeo nuevo. Así que yo lo que voy a hacer es marcar aquí un punto, una posición aquí, en el que el vídeo va a estar... La posición, no, perdón, este me he equivocado. Acepta. La opacidad. La opacidad la vamos a poner en este punto a cero. Y desde el principio hasta aquí, va a estar a cero. ¿Veis? Está a cero, 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 cero. Hasta ahí, a cero. Pero a partir de aquí, quiero que la persona, aquí le marco un punto, aquí la opacidad está al 100% y entonces esté yo ahí. ¿Vale? Así lo que consigo es que vaya desapareciendo la imagen. Va desapareciendo y apareciendo. De este punto a este punto. Y cuando le damos para atrás, nos damos cuenta que aparece todo. Se graba otro vídeo, exactamente igual, porque yo aparezco de aquí. Ponemos el mute, ahí, y ahora aparece la persona desde ahí. Y sin más, esto es el vídeo. Ahora podríamos recortar perfectamente esto para que ese sea el último fotograma. Y podríamos hacerlo así y ya está, nada más. Aquí vemos el final total. Así, ahí va. Y de nuevo, podemos ver cómo desde la esquina va apareciendo. Y cuando se pone en el centro, es cuando aparecerá la imagen de abajo que va apareciendo fantasmagóricamente. Y poniéndose así, ¿de acuerdo? Pues sin más, esto ha sido todo. Espero que les ira para aprender un poco mejor el manejo del Premiere. Y que con esto se puedan hacer vídeos de YouTube, que es lo que yo hago para explicar la filosofía. Venga, un saludo. Hasta luego. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Venga, un saludo.